Bueno chicos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez es Carlos Dicto Pante Warfam Pues bueno, adelantaré esta parte donde le pongo la partida Nos vemos en un segundo Y lo voy a poner en... Hasta empezar mejor Y nos vemos en un segundo Bueno chicos, ya nos vemos en un segundo Pues bueno, ya estamos acá Bueno, ya he fallado, ya he hecho muchos intentos para ver que no se ve así Pero como ya vieron, no se puede, este es el nivel más bajo Se puede poner Aquí Aquí Esto es el nivel más bajo que no se puede poner Y ya no lo dejaré en... Ya fallé como diez veces, ya lo repetí como diez veces Ya vieron ahí, no voy ¿Por qué? Ok. Me vieron. ¡No! ¡No! ¡No voy! ¡Vamos! 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 ¡Muchas desesperaciones! ¡No! 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 ¡erna! ¡No! ¡No! ¡Contacto! ¡Toma ya! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú también? ¡Toma! ¡Tenías que recargarlo! ¡Toma ya! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ah, Charger! ¡Comorante! ¡Toma! ¡Voy, Voy! ¡Toma! Toma, ya. ¡Juego! ¡Ya me voy de aquí! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Dispárenlo! ¡Ontario! ¡Donde quiera llenar! ¡Con estilo! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por acá! ¡Jotel! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Se puede salir! Comanda ya. ¡Ay! ¡Que quieras! ¡Tú quieres Toma y esto! ¡Toma! ¡Toma tú también! ¡Toma! ¡Ja! Por aquí. Vamos a darme este nariz. Van a valerlo. Toma, toma, toma. Tomen. Jérgio. Toma. Jérgio. Toma. Y tú también. Ah, y tú. Ah, no. Ah, no, un trofeo. ¡Genio! Te toque. No, ya no te toque. Toma. 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 Toma, semen granada. Toma. 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 Toma, ¿no? Yo no entendí cómo hacerlo Otro yolo ¿Para qué? ¿Cuánta carga? ¿Perdón? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Vamos ¡Tóquio! ¡Listo, vamos! ¡Ibi! ¡Drogos! ¡Toma! ¡Terminado! ¿Tú quieres también? ¿Tú también quieres? ¡Toma! ¡Toma, Drogos! ¡Toma, Drogos! ¿Quién más quiere de mis balas? ¿Tú también? ¡Ya lo leí! ¡Toma! ¡Toma, Dios! 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 ¿Por qué me disparo? Toma tú Tú también Tú también ¡Cop! ¡Vamos! ¡Cop, cop, cop! ¿Ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Debo que tuve que... ...incarcer ya... ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Muy! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Arriba las manos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, hasta acá dejaremos el video de hoy Y bueno... Si les gustó el video, like Suscríbanse Que no hayan hecho Y... ¡Hasta el pasado! ¡Adiós!